Buenas noches, yo quiero que el médico técnico nos acompañe para responder sus preguntas. ¿Hay alguien que se ha comentado? Muy buenas noches, Cholos duró mucho tiempo para reaccionar, duraron 24 minutos para tener el primer tiro a gol en el primer tiempo, fue parte de la estrategia, esa es una pregunta y la segunda, no por lo que pasó ahora con el portero, ahí está Mitchell, ahí está la copa, han tenido muchos juegos y no han dado la oportunidad, ¿nunca han pensado en algún momento? Gracias. Buenas noches, el primer tiempo no comenzamos como lo habíamos planificado, yo creo que dejamos jugar al rival, no presionamos arriba, intentamos por momentos hacerlo y no lo hacíamos bien, por eso el cambio de sistema, cuando cambiamos el sistema, que pasó Loroña como stopper, Barbieri y con tres centrales digamos, ya ahí sí, el equipo se acomodó mucho más, presionó más al rival, lo puso incómodo y creo que pasamos a estar más sólidos y a tener menos problemas, si no nos llegaban bastante por los costados, con profundidad, así que cuando cambiamos mejoramos mucho y me gustó mucho el equipo al comienzo del segundo tiempo, los 30 minutos del segundo tiempo, los primeros 30 minutos, 35, 25, no sé, no me acuerdo bien, pero el equipo me gustó mucho, generó situaciones con fútbol, desde la presión, desde el juego ofensivo, me dejó muy conforme, después bueno, lamentablemente y con referencia al error del arquero, es algo que va a pasar, algo que pasó y que va a seguir pasando, porque es un chico joven que tiene mucho talento, yo creo que tiene muchas condiciones y tiene un futuro muy bueno, así que hablé con él, que si en algún momento cometí algún error, no importa, que siga de la misma manera, que eso le va a pasar más de una vez, así que es parte de la experiencia y del crecimiento como profesional. Y después con el tema de algún jugador que no le pude dar oportunidad, nosotros en la copa apostamos casi siempre con Higuera y con Gamis para cumplir los minutos, por momentos jugó Iván López y los dos jugadores que iniciaron siempre en copa fueron importantes y fueron muy importantes, digamos, porque no solamente cumplieron el reglamento, sino que jugaron muy bien, así que ellos son partícipes muy importantes de haber llegado a una final. Así que bueno, hoy creo que sufrimos un poco en el partido, no creo que podríamos haberlo definido, porque en el segundo tiempo, como dije, fallamos, el arquero de ellos fue figura para mí, fallamos dos o tres situaciones muy claras como para convertir goles. Profe, buenas noches, Marco Domínguez, AGP Deportes, aquí en primera fila. Precisamente un poco más sobre esa situación, qué tan difícil enviar al banquillo un jugador con la trayectoria en el equipo de Gibran Lajú y todo lo que sea alrededor de él para darle la oportunidad a Higuera. Segunda sería la situación de Miller Bolaños, por qué no participó el día de hoy y en su lugar, cómo vio a Edwin Cardona en este juego que puede significar algo con el envión de la Copa y esta victoria. Bueno, el tema de... yo lo hablé con la JUT, hoy el cambio fue no deportivo, digamos, no por un tema deportivo, sino porque no estamos bien en los minutos por reglamento y ese fue el principal motivo de que haya atajado Higuera, más allá de que él lo viene haciendo muy bien en la Copa, si no tendríamos que haber cumplido minutos, a lo mejor ataja la JUT, digamos, no es un tema deportivo. Y el tema de Miller, él tuvo que solucionar problemas personales que no lo dejaron estar al 100% en los entrenamientos y demás, entonces no fue tomado en cuenta, pero a partir del próximo partido va a estar a disposición. Buenas noches.